¡Hey! Muy buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo y en el vídeo como estáis viendo estamos en Rainbow Six Estamos con una nueva partida en la cual vamos a jugar con el personaje de Capitao, vamos a jugar con la metralladora ligera Y vamos a ver que tal se nos da jugando con un arma diferente y un arma que no es muy habitual que yo utilice Ya sabéis que las metralladoras pues no serían de mis favoritas y de hecho en el juego tampoco es que mucha gente vaya con este tipo de armas Sobre todo porque cuesta mucho más matar, es decir, hacen menos daño, sí que es cierto que no tienes que recargar el arma para nada Pero cuesta bastante matar a los enemigos, además a corta distancia muy difícil de matar a un enemigo Vamos a intentar siempre buscar las distancias más largas, aunque en el barco es difícil, pero buscar también la cabeza nos puede ayudar muchísimo El caso, vamos a ver como se nos da, no sé que va a salir pero oye, espero que quede bastante guay la partida y que os guste Ojalá, hombre si están, es que abajo no me gusta que les toque porque sabes que van a empezar a subirse para la zona de arriba Que si esta zona, que si la más arriba y ahí ya te vuelves loco y ya no sabes por dónde están, pero les va a tocar Les va a tocar abajo, de hecho me voy a tirar directamente porque estoy viendo que les va a tocar por una de estas alas Que tenemos aquí a la izquierda, si no me equivoco, ahí justo, es que lo sabía Vale, voy rápidamente a ver si me llevo los puntillos Madre mía tú, pues nada, pues pasamos por aquí Hola cabeyra Vale, perfecto, saltamos, hacemos giros, perfecto Y marcamos un poquito por aquí a los diferentes enemigos Vamos a marcar también a mira Y por aquí, uy este creo que no lo he marcado Uy, espérate, volvemos a coger esto Uy, espérate, pues ya no Vale Uff No me gusta entrar por aquí, pero bueno Hoy vamos a entrar por aquí De hecho, ahí probablemente haya una Uff, es que por aquí estamos a contraluz y no me gusta nada por eso Vale Queda, 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 queda ¿Cómo la che me están viendo, tío? No es posible No es posible que me vean No veo muy bien Bueno, pues nos vamos para otro lado Pues es que, es que en verdad este lado está bien Pero es que si se pone delante, pues no puedo darle a A mira que está ahí Vale Es que no entiendo de cómo me están dando Voy a matar a alguien Vale, he puesto esto aquí básicamente por si acaso a uno le da por salir a matarlos Es que no quiero seguir jugándome nada Vale, le he dado al compañero sin querer De verdad Flipando muchísimo con los tiros que me estaban dando No sé cómo me han quitado tanta vida Pero es imposible Porque mis compañeros estaban delante Y no sé de dónde leches han venido esos tiros Ay, pero bueno Dos bajitas que no están para nada mal Fijaros a uno que estaba Eh, al primero de todos que he matado Que me ha costado muchísimo matarlo Le he tenido que dar como No sé si al final han sido cuatro o cinco balas Pero muchísimas O mal No sé exactamente las que habrán sido Pero increíble Creo que no Uy, me iba a coger a Capcam Pero no, no ha podido ser Vale, pues Pues, pues, pues Me cojo a A Pulser Venga, me voy a coger a Bueno, o a Mute Venga, nos vamos a coger a Mute Vamos a intentar que Que no puedan acceder O que les cueste un poquito más Se acaba de ir Un enemigo De la partida Esto pasa en todas Y raro es que No sé Tengo otro más Y raro es que todavía no se hayan matado Ningún compañero Ni ellos de Porque de verdad Llevo una tarde Que todo lo que me estoy encontrando De partida son Empiezas Te matan Otra partida Empiezas Mata a dos compañeros Empiezas El otro equipo se mata entre ellos Y así Llevo toda la tarde De verdad Increíble Y Ostras Estoy intentando jugar una partida En la cual Digamos que veáis Que estamos cinco contra cinco Que ninguno se mata Que no pasa nada de eso Pero De verdad que está siendo Imposible Ojalá Que algún día pusieran Algo Para Para bloquear eso Y digamos que No, no puedo por aquí Sí Lo sé 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 Me he despistado Quita 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 Por favor Me he despistado Me he despistado Me he despistado Muchísimo No me he acordado Que era lo del mute Vale De todas maneras Menos mal Nos ha salido bien Pero vamos Me he despistado Muchísimo Esto también Por aquí Ahí lo tenemos Y vale Acá ha entrado otro En la partida Vamos a ver si se queda Para la siguiente ronda Y esto Habría que cerrarlo Pero antes de cerrarlo Vamos a poner por aquí Otro Ahí lo tenemos Genial Y Lo más seguro Que también intenten Entrar por aquí O sea Podemos intentar mirar Vale Pues ya veréis Como me cago en matar ¿Dónde han marcado? Vale Con cuidado Parece que por ahí hay uno Pero bueno El compañero parece que Bueno Parece que él ha abierto la puerta Porque ha querido Y ya está Yo creo que en realidad No hay nadie ahí O sí Yo diría que no Vale Por allí hay uno Deberíamos de cerrar esta puerta Compañero O pasas o te vas Vale Me voy a quedar fuera Que leche Vale Ahí tenemos una puerta Pero es que aquí Le estoy dando la espalda A la escalera O sea que Estoy más vendido En esta zona Vale Ya soy un punto Vale Un momentito Mamia Como van bajando por ahí Los escudos No Vale 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 Asistencia Asistencia Cuidado con el de la escalera Para Para ¿Qué hace? Bueno Pues ya estaría hecho La gracia Venga Genial Muchas gracias Compañero Por dejarme a 44 De verdad De verdad que Te lo agradezco Un montón Madre mía Vale Vale Lo estáis viendo ¿No? Y encima Es Blackbeard Muy buena Uff Este hombre Antes se han marcado Uno por la espalda Vale Por aquí ¿Veis? Si Eh Genial Oye Pues muy bien Vamos a ver ahora Que tal se nos da la siguiente ronda Que es la que os quiero también mostrar más Fijaros que ya venía yo para esta zona Porque digo Si antes Habían marcado a alguien por ahí Tiene que haber alguien Pues eh Lo que os estaba comentando Fijaros que es una pena Que Que pasen ese tipo de cosas Que O intenten matarte tus compañeros Lo Vamos No es una A ver como se diría Eh No es una razón Que Yo creo que Él me ha disparado Por lo siguiente Porque he tirado el C4 Y a lo mejor Le he bajado un poquito la vida No estoy muy seguro Pero Básicamente el C4 Lo he tirado porque Estaba escuchando Uno o dos escudos Entonces lo más inteligente Era tirar el C4 Intentar quedarse a los dos Y Y listo Pero por otro lado Eh El compañero Pues Igual le ha dado un poco Lo que sea Y ha dicho Pues si Me has bajado un poco la vida Pues yo también te la voy a bajar a ti Cosa que me parece de verdad Lamentable Sinceramente Porque Yo que sé Es que Es que Que sentido tiene Es que No No me está jodiendo a mi Me está jodiendo al equipo Entonces Pero claro La gente pues Que bien Pero vamos Que Que bueno No pasa nada No pasa nada Vamos a ver si ahora Lo terminamos de petar Con un capitão Y conseguimos hacer Varias bajas Eh Vale Muy bien Muy bien el sitio donde está Vamos a intentar hacer Aquí una cosilla Nos echamos para atrás Y saltamos Aquí arriba Vale Perfecto Pues Mira 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 que de puntos Mira que de puntillos Tenemos por ahí al fondo Y Y Probablemente Se queden todos Dentro del punto Así que lo que voy a Uy Vale Lo que voy a intentar hacer Será O entrar por esa ventana De atrás O por la delante Que sería lo más típico No sé exactamente Vamos a ver Vamos a ver Como Como lo hago Pero Si Creo que va a ser por la ventana Vale Saltamos aquí Bueno saltamos Subimos Saltar No creo que pueda pegar Un salto tan grande Un momento Y Entramos por aquí Y Para adentro Y esto Por si acaso alguno Decide salir Esto lo rompo Me quito de ahí un momentito Y miramos Mira Vamos a hacer una cosa Muerto Vale Hay una trampa Muerto Muerto Vamos Sabía que era por la espalda Sabía que era por la espalda Wow chaval Que baja Que baja más top Eh Que maldita baja Buenísima eh Muy Muy buena Wow Que partida Que partida Que partida Quitando la tontería esa Del compañero Por lo demás Uff Increíble Muy buena eh Me ha gustado muchísimo Lo que acabamos de liar Y ostras Me ha faltado una baja Que casi que la hacemos Eh Hubiera sido Si te hubiera estado genial Pero ya os digo Muy muy chula la partida Hemos conseguido al final Pues enseñaros bastante bien Lo que sería El arma que quería mostraros La ametralladora ligera Y muy chula Lo único que complicadito de utilizar Pero por lo demás Muy bien Así que nada chicos Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Si ha sido así no olvidéis de botarlo Suscribiros para más Y nos vemos en el siguiente Adiós